Bueno Juan, sacamos adelante un partido muy importante. Sí, dificilísimo, una cancha recontra complicada. Y bueno, lo importante es que sostuvimos un buen ritmo y a pesar que nos descontaron, al final tuvieron varias para empatarlo, pudimos obtenerlo. ¿Cómo, en el momento de la función de Augusto Solari, qué se te pasó por la cabeza? Que tenemos una calidad de jugador impresionante, sabía que podíamos hacer otro gol con 10. Y bueno, lo importante era no seguir haciendo fules y dándole corte, que era por ahí la opción más clara que tenían ellos. Ahora hay que prepararse para Arsenal, un partido importante para tratar de entrar a las copas. Sí, sí, partido difícil y vamos a poner todo para ver si nos alcanza para el objetivo. Felicitaciones, feliz cumpleaños. Bueno, gracias.